bienvenida bienvenido a un nuevo vídeo estamos en un pueblo que hace mucho frío vamos a menos tres menos cuatro grados por ahí por ahí y estamos a 100 kilómetros de nuestro destino nos dirigimos a teruel uno de los sitios que tiene mucha fama de hecho mi abuelo ya me decía hijo jamones de teruel jamones de teruel porque pues ahora mismo lo vais a ver hablando del único jamón del cerdo de capa blanca que tiene denominación de origen protegida existen cuatro denominaciones de origen en los ibéricos que es hijuelo extremadura pedroches y jabugo pero es que en el jamón de capa blanca sólo existe la denominación de origen teruel y que le hace tan peculiar será el frío vamos a verlo cinco kilómetros nos quedan bueno llegamos a nuestro destino teruel no hace tanto frío como parecía bueno es un día muy importante ya que estamos con una de las empresas más importantes del sector de la denominación de origen protegida teruel ya que cuentan con el 60 por ciento de la totalidad de la denominación de origen protegida teruel estamos con alejandro estamos en el centro productivo caña la fuente es uno de nuestros centros productivos más recientes y aquí es donde empieza todo nuestro proceso para tener este producto final del que estamos hablando fantástico vamos allá donde damos la charla de qué es lo que hacemos en esta en esta explotación el mapa ilustra bastante bien que hacemos en teruel donde se hace todo el significado que tenemos dentro de la economía en teruel etcétera doble vallado perimetral habéis visto que por donde hemos entrado hemos entrado por dentro de una valla y las explotaciones tenían otra valla dentro aquí lo que os digo estamos intentando cumplir el libre de antibióticos con lo cual es que tenemos que extremar entrada y salida de cualquier persona animal etcétera etcétera esto de la sala está muy bien lo hacemos porque en esta granja es se puede entrar aunque nos duchamos dijéramos queremos entrar nos duchamos siete veces no pero y una de las partes yo creo que también más importantes no de la alimentación de de un cerdo totalmente y en nuestro caso es el elemento más diferencial de toda la cadena respecto respecto a lo que podría ser el sector aquí utilizamos todo cereal de teruel cultivado por nosotros recolectado por nosotros y estamos aquí en nuestra fábrica donde hacemos la transformación a piensos compuestos tanto para para lechones diferentes edades porque esto es uno de los requisitos para estar registrados en la denominación de origen protegida tiene que estar en la alimentación ese ciclo también en el territorio efectivamente el grano tiene que ser de teruel en su mayoría y por supuesto la fabricación en esta transformación tiene que dar lugar tiene que ser aquí en teruel también evidentemente la diferenciación entre el pienso de lechones el pienso de cebo a una edad el pienso de cebo a otra edad o sea hay diferentes fórmulas para diferentes fases vale porque hacéis vosotros también el pienso de lechones también lo hacemos nosotros eso es que es mucho más complejo no necesitamos ese es otro tipo otro tipo de tecnología es muy complejo y va por diferentes semanas de semanas de un lechón a semanas de otro la alimentación no es la misma también hacéis pienso de madre también todo 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 lo hacemos nosotros lo hacemos nosotros lo hacemos aquí eso es sí ya tenemos casi todo el recorrido hecho os ha molado la granja y todo llegamos al matadero nos tenemos que quitar todos los anillos todos los relojes al final entramos en industria alimentaria y todo esto podría suponer un riesgo para que cayera en cualquier sitio en cualquier alimento correcto es obligación en la industria alimentaria genial por supuesto mascarilla vamos tapamos completamente pegatina identificativa etcétera etcétera a la derecha al agua vale te cogerá el sensor ahí eso es perfecto vale ya ahora te dará el jabón a la izquierda vale te lo ha dado ahora sí vale ahora se te cederá la luz verde a la derecha para el agua vale esto el tiempo para que te frotes bien verdad está controlado no da tiempo sí sí ya me dice que ya está bien en el cuadrado al secador al secador para que te den ahí vale cada vez que cuando salimos a los clientes esto es cartes a carnes de teruel s a vale matadero sala de despiece y comercialización de toda la carne fresca de naturuel para que os hagáis una idea aquí fijaros ya estamos viendo para ser un cerdo blanco la diferencia en color esta gana ya tiene más intensidad que un cerdo blanco normal por supuesto el tocino y dentro del tocino el tipo de retocino que tiene el tamaño es un cerdo mucho más grande que lo que en día se está haciendo en el mercado ya no estando en caliente ya vamos a empezar a ver la infiltración la falta de humedad que va a sacar esta canal vale esto es confirmar lo que hemos visto en sigla que hacemos las cosas diferentes que es otra alimentación otra genética otro tiempo de vida otro peso etcétera etcétera tipo de grasa en sí es mantequilla no más de lo mismo otros lo sabéis cuando estamos en una industria cárnica y los suelos están secos buena señal viendo esto ya te haces una idea del tipo de jamón que va a salir correcto aquí tiene lugar el primer paso de la separación del jamón respecto al resto de la canal para nosotros el jamón tiene una importancia diferente al resto con lo cual el jamón ya lo separamos va por su vida totalmente diferente y lo clasificamos recortamos y demás con una línea independiente mira ahora mismo en la sala en la que estamos estamos en torno a 60 compañeros y en total en todo lo que sería la parte de matadero la parte de cartesa somos 160 compañeros el desprecio ha evolucionado muchísimo más ya sabéis que se saca secreto presa pluma araña lagarto en fin aquí hacemos la clasificación de jamones en cuanto a peso grasa y demás filtros internos que pasamos ya han sido marcados por la denominación de origen en este caso paleta vale pero para que veáis el el código de la denominación de origen la importancia del sello vale de la denominación de origen explicanos un poco todas las filas lo vamos a ver en jamón mirar 0 3 es el número de matadero 51 la semana del año 3 del año 2023 283 número de explotación y 137 es el número de cerdo de esa explotación con lo cual con este código tenemos una trazabilidad completa somos capaces de ir hacia atrás y con lo que hemos visto en granja que viene de nuestras granjas y nuestro control somos capaces de saber todo 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 de este animal cetas el recorte un poquito más tradicional y correcto y nos queda la cuarta línea que es la línea de chuleteros que veremos ahora estamos sacando presas tenemos chuleteros completos tenemos los espinazos tenemos lomos de algo de pluma por el fondo sacamos también el lagarto la costilla tira etcétera etcétera por supuesto la aguja la gente claro se piensa que del cerdo solo el camón y la paleta efectivamente no no como os decía nosotros tenemos desarrollados más de 200 cortes de una canal porque el carnicero que este chuletero lo pone un martes en su mostrador al martes siguiente está perfecto sigue estando bien para el consumo en cerdo es impensable en cerdo todo el mundo reparte tres y cuatro veces a la semana nosotros pero es que este género lo veis el tipo de grasa el tipo de color que no haya agua debajo de un carro de chuleteros ostras es que es otra cosa por ejemplo sacamos frenrack y tomahawk esto sería frenrack aún estando en caliente ya vemos la calidad que va a tener esta pieza vale esto enfriará y saldrá mucha más infiltración pero bueno este tipo de corte pues también está muy demandado hacemos mucho para centro europa para países asiáticos esto esto es un frenrack que hacemos con los palos limpios vale con el tocino y con la y con la piel en esta calidad con esta infiltración pues lo que veis aquí vale ya es jamón que ha cogido un poquito de temperatura ya veis la grasa más dura empezáis a ver la infiltración un poco más clara vale todo lo que veis aquí sin sello nosotros esto ya lo hemos desclasificado vale es decir este jamón nosotros lo hemos desclasificado de denominación de origen este jamón en cualquier secadero de este país es una bomba nosotros lo hemos desclasificado porque por lo que decíamos antes nosotros necesitamos que lo que vaya con denominación de origen y con aire sano sea lo mejor que se puede encontrar en el mercado y le tenemos que dar esta garantía al cliente como lo demostramos viendo esto la paleta es caliente de ahora vale pero esto rechazado de denominación de origen y fíjate que paleta porque hemos digo esto habrá sido por grasa porque por tamaño veo que da por falta por falta de grasa y lo que está claro que con la calidad no se juega no se juega efectivamente tenemos marcado un mínimo de grasa y si por un milímetro queda afuera queda afuera o sea eso es innegociable en DOP las tenéis de las dos opciones toda la corta entera digamos y el corte nube la denominación de origen siempre había tratado las piezas con piel tanto el jamón como como la paleta y a raíz de 2015 cuando también se puso en marcha la figura de calidad para la paleta se permitió hacerla la uve en terroel se sigue haciendo muchísimo más con piel vale al final daros cuenta que aunque lleve piel como es un proceso tan largo y tan homogéneo la piel le resulta le da buen resultado pero bueno también la demanda del mercado cada vez es más con uve y la denominación de origen terroel tiene que estar en el mercado evidentemente buenas muy buenas bueno esto sala de envasado fileteado termoformado vale lo que es súper cómodo sí fácil para el cliente al final es que y luego nuestro tipo de producto correcto y en nuestro tipo de producto que lo que queremos precisamente es fardar de esta calidad necesitamos que se vea que queremos que se vea alargamos vida útil hacemos una reducción en plástico en este formato de más del 74% o sea es un formato súper interesante esto ahora mismo es la carne más diferenciada que podemos encontrar en España daros cuenta que este producto es IGP es la primera y única IGP de España cerdo de teruel es cerdo duroc por supuesto es criado libre antibióticos y es bienestar animal welfare quality no hay una carne tan diferenciada y con esta calidad ahora mismo en ningún en ningún línea en ningún mercado precio para el público traducirlo cuánto podría llegar a salir de este este par en euros kilo puede ser el precio unitario de unos cuatro euros tres euros y medio una cosa así es decir que no es no es un precio abusivo y es una calidad y un producto de lo más diferenciado bueno y estamos ya en la última fase de todo el recorrido que hemos hecho hoy que no es poco aquí tenemos esas ventanas que nos están esperando para revelarnos el secreto tan guardado que tienen aquí bueno nos vamos a presentar yo soy Pablo Ferrer soy adjunto de dirección del grupo Naturwell y nada vamos a enseñaros ahora la parte final del proceso habéis visto todo el inicio desde la ganadería la alimentación la sala de despiece y el matadero y ahora vamos a ver por supuesto cómo se va a acabar todo esto dentro de dos años después del matadero hasta aquí pues vamos a ver el resultado y recordaros que aire sano lo podéis encontrar en la página web de mundibérico.com tanto los jamones como las paletas auténticas con denominación de origen protegida teruel os voy a enseñar la sala de cortado a cuchillo que tenemos en aire sano agua ya esta es sólo la sala para cortado a cuchillo que fijaros que veteado lo que hablábamos del guayú antes que ha dicho la fe es que fijaros que veteado aporta esto esto es alucinante todos los sobres que se corten con denominación de origen protegida tiene que estar registrado con esta pegatina que es el sello que avala que es cortado de este jamón por ejemplo explícanos un poquito esa parte como sabéis al ser denominación de origen nos exigen una trazabilidad que además a nosotros nos beneficia porque queremos hacer las cosas bien y en este caso el código de trazabilidad que tenía en el jamón se daría de baja para dar de alta los diferentes códigos de trazabilidad que encontramos aquí entonces podemos hacer un seguimiento de los los sellos que le hemos puesto de la denominación de origen a cada plato para saber incluso de qué jamón vendrían correcto yo una pregunta yo si tengo una charcutería una tienda yo te compro tu jamón de de o pero yo sé jamón lo manipulo en mi tienda y lo saco en sobres eso yo no lo puedo vender ya como jamón de o no o sea tiene claro eso el loncheado se tiene que hacer única y exclusivamente en la provincia de teruel esa es a donde vamos y es a donde quería ir que es que al final todo vuelve al mismo núcleo esta es la grandeza la diferencia y el valor añadido también de este producto has visto todo el mundo pasa siempre lo mismo cuando se corta jamón nos quedamos callados todos porque el embrujo del corte de jamón es una pasada tiene un olorcito que pena que desde vuestra casa no lo podáis oler es el primero que corta es verdad qué destreza tiene qué maravilla aquí tenemos lo que estábamos comentando antes de dar de baja un código de trazabilidad a dar de alta a otro somos capaces de explicarle de dónde ha venido con qué curación de qué manera en qué meses absolutamente todo es que eso es muy incluso de la grande incluso de la gran que ha venido efectivamente incluso somos capaces de decirle en qué granja nació en qué granja creció en qué día se sacrificó qué número de qué número de canal era ese cerdo bueno ya lo habéis visto toda la tranquilidad esto sólo se traduce en garantía para el consumidor es que sólo se traduce en garantía una gran desconocida pero a la vez la gente la tiene mucho cariño y mucha estima porque todo el mundo jamón de teruel jamón de teruel a mí todo el mundo mi abuelo un buen jamón el de teruel o sea yo creo que es un producto que tenéis que probar ahora sí ya no tenéis excusa hemos venido a seleccionar para todos vosotros los primeros 162 jamones únicamente para mundi ibérico y paletas vamos a tener 400 a vuestra disposición así que no perdáis la oportunidad de probar un producto diferente testado por nosotros al cabo nuestro objetivo aparte de de enseñar a la gente los productos los jamones que nosotros creemos que son los mejores para ellos venimos a seleccionarlo y esta va a ser la primera incursión de mucha que vamos a hacer aquí en aire sano porque es una empresa como se dice allí en mi pueblo es una empresa seria contentos de verdad espero que valoreis estos estos actos que al final lo que queremos trasladarlos a vosotros al cliente final es todo el buen hacer de esta casa para que lo tengáis a mano entonces muchas gracias por todo el apoyo y vamos a seguir con el vídeo para que sea denominación de origen de teruel tiene que tener siempre tiene que tener la pata si no tiene la pata algo está fallando tiene que tener la estrella y tiene que tener la brida esas son las tres exigencias de la denominación de origen y por lo que la podemos distinguir en los lineales vale aquí dejamos la piel a nosotros nos gusta mucho más dejar la piel porque al final el proceso de curación va a ser más lento y va a dar un gusto y le va a dar una jugosidad después cuando nos lo llevemos al paladar para agradecer nota vale creo más una curación una pero aquí aquí mira si lo traes podemos ver lo que hablábamos antes de la semana estamos en la semana 50 del año 2021 por lo tanto justo ahora mismo este jamón tiene dos años caracteriza también poseer un producto bajo en sal de alguna manera si al final es por el tiempo que le das una vez realizado la salazón y por los kilos de sal que le pones por cada kilo de carne pero a diferencia en el ibérico como bien hemos hablado antes la comparativa es peso por por día no en sal esto no esto es un 0,6 o sea equivale a la mitad casi no en sal proceso largo y esto es lo que intentamos conseguir más tirando a dulce que salado vale pero como bien decías homogéneo bien con tiempo no con alta penetración de sal para darle velocidad al proceso correcto vamos a todo lo contrario aquí ya se ve la infiltración que tiene el jamón incluso siendo en lonchado que es donde menos se aprecia podemos ver el veteado que tiene la intensidad de color la grasa o sea es que llevamos diciéndolo toda la mañana esto es otro producto sí sí diferente total nosotros en las en las cartas a tierras que hemos hecho se entidades externas hemos salido siempre los mejores valorados tanto un porcentaje de compra como un porcentaje es decir la conclusión que podemos sacar de esto es que el cliente que lo pruebe va a querer repetir porque le van bueno ahora donde nos trae donde nos trae el restaurante del grupo aquí es donde bueno construimos todo esto para rendirle culto precisamente tanto a nuestra carne como a nuestro vino que también lo tenemos como a nuestro jamón y así aquí traemos a todas nuestras visitas todos nuestros clientes y hacemos actos institucionales para poder poner en valor nuestro producto y así tratándolo nosotros mismos podemos demostrar como lo que se puede cocinar con el cerdo las cosas que se pueden hacer y después evidentemente dará degustar nuestro jamón la verdad que es mágico es mágico el lugar lo tenéis muy bien preparado muy preparado todas las instalaciones me han parecido vamos una auténtica locura no me imaginaba un lugar de culto totalmente muy buenos días señores qué tal estamos buenos días qué bonito qué bonito que bonito tenéis esto macho qué maravilla por un lado ya sabes está la parte del grupo lo que es cerraris por otro lado la parte del artículo del artículo él comenzó adquiriendo una de las partes que era el matadero municipal de terreno que se mataban al cordero se mataban vacas se mataban cerros y a raíz de ahí se fue abriendo gamas se fue abriendo las nuevas productivas en la parte de ganadería aumentó etcétera que trae a lo que hoy tenemos pero pero ha sido un proceso de 30 años con crecimiento súper lento súper moderado súper controlados a lo que es ahora con el 5% de propiedad del proceso efectivamente han visto la materia prima hasta mañana este mi plato no es querido os lo digo ya vamos a ver vamos a ver qué sensaciones qué te parece rafa buenísimo seguimos aquí seguimos aquí con la costillita de cerdo es una cuestión espectacular lleva la cantidad de magro grasa tan compensada no es una costilla blanca con menos grasa no es una costilla con demasiada grasa va tan compensada que sale espectacular para baja temperatura para probarla la costilla compensada la llamaría compensada pues seguimos aquí como una hamburguesita de cerdo verdad tiene muy buena pinta sí sí hamburguesa 100% natural que eso es importante sin ningún aditivo químico y vale a ver qué os parece venga vamos allá qué os parece buena pinta tiene no chuleta se llama 915 porque la hacemos a 915 metros de altitud está madurada con un mínimo de 21 días hemos llegado hasta 27 y y lo que hablamos antes la selección de las chuletas de chuletas muy grasas chuletas infiltradas es importante sí que no que no todos los todos los canales todos los cerdos todas efectivamente igual que seleccionáis los jamones que van a ser de petroleros pues para la igp que utilizaría para las chuletas porque no iba a ser de otra manera correcto intentamos lo mismo que un consumidor compre nuestra chuleta en el mercado sepa que es garantía de lo mejor que hemos sabido y hemos podido hacer es un poco la intención bueno vamos a probar la banda que suena bien pero a ver cómo sabe si nos gusta si nos gusta la rosadita pero claro yo entiendo que esta la rosadita es la que la que tenéis que probar o sea yo yo voy a tirarle a la otra o sea yo estoy en el mundo civilizado pero podría ser perfectamente cavernícola tiene que ver con el cerdo de teruel bien disimulado